Naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruidos señores En la piel y amaneciendo y a la luz del día no dio Levantado de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo y llenaban de dos Una es para saludarte, otra para decirle adiós Volaron cuatro malomas, portuguesa a la ciudad Hoy por ser un año que deseamos felicidad Con cáliz y flores, este día voy a adornar Hoy por ser un año que seguimos a cantar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!